En este hospital de Roma fue internado el miércoles el Papa Francisco. El Vaticano informó en un comunicado que el pontífice de 86 años fue ingresado para controles previamente programados, sin precisar cuánto duraría la hospitalización. Una fuente vaticana indicó a la France Press que las audiencias del jueves fueron suspendidas, ante la eventualidad de que tenga que realizarse más exámenes. Por su parte, fuentes del Centro Médico Romano indicaron a la prensa local que Francisco llegó en ambulancia tras presentar problemas cardíacos o respiratorios. El Papa había participado más temprano en la Audiencia General de los Miércoles en la Plaza de San Pedro. En julio de 2021, Francisco permaneció 10 días en el hospital por una delicada operación de colon. Desde mayo de 2022, el pontífice argentino, que lleva 10 años de papado, se traslada en silla de ruedas debido a una artritis en la rodilla derecha.